En el día de hoy volvemos a este fantástico título y antes de comenzar aprovecho para comentar lo siguiente y es que si me notáis un poquito congestionado es básicamente porque en el avión de vuelta de Los Ángeles tenía del aire acondicionado al máximo y me he puesto malo pero bueno, dicho todo esto ya sabéis que finalizamos la historia de Leon y mucha gente me decía que por favor comenzase la de Claire de tal forma que si veo que votáis muy positivamente tendremos vídeo diario o día sí día, ¿no? como mucho de acuerdo de este increíble juego que de verdad que me ha encantado la historia de Leon y al parecer con Claire el principio es más o menos similar pero posteriormente irán cambiando algunas cosas de la historia, incluso algunos combates, etc. Así que de verdad que espero que os encante y que lo disfrutéis, a mi lado dicho esto comenzamos una nueva aventura, venga Lo digo en serio, lo vi con mis propios ojos Ah, te creo amigo, te creo Solo que cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche, salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha Te imagino Vale, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, vale, se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara, estaba podrida Parecía un muerto, un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual, no duermo desde entonces Vale, calma, tío, calma, tú Eh, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente Ah, venga Estaba interesante Bueno, pues hasta aquí la cinemática es exactamente igual a la de Leon Lo que pasa es que las voy a dejar todas Para disfrutar plenamente de la historia de Claire Y comprobar o apreciar si hay algún cambio Tengo que dormir Ahí está la niña de la curva No 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 Que hago Que voy a hacer Irte Vete Ya te lo dije una vez Te lo digo dos Nada El tío ya sabéis lo que pasa Se lo come en vivo Uh, cuidado Aquí ya cambia la cosa, eh Sí, casi estoy Sabes que estaré bien Muy bien Volveré en cuanto encuentre a Chris Vale, te dejo Todos creen que voy a tener problemas ¿Qué? Bueno, bueno Hola Esto ya es un tanto diferente Y fijaos que prácticamente hemos empezado La verdad que tengo muchas ganas de ver como Como es esta historia Sinceramente no me acuerdo de nada Y pensad una cosa Cuando finalizamos con Leon Claire iba con una niña Todo esto lo veremos más adelante Así que venga Vamos a ir por partes Entramos aquí Esto y por hecho que es el mismo tutorial Hola ¿Hay alguien ahí? Hola ¿Hola? ¿Hm? Diré Vegetta ¿Aquí se te va a liar? No Aquí solo vamos a usar tres balas Es que está guay porque En cierto modo Hay algunas cosillas Que avanzaremos más deprisa Y otras cuantas Que nos pillarán por sorpresa Porque serán Completamente nuevas ¿Entramos? ¿Hello? No No me mires con esos ojitos Quietecito Una Dos Son tres balas Y tres Marchando A otra cosa mariposa Deprisita la llave Perfecto A ver todo esto Vamos a ir a toda leche Adiós guapo Por mi no te levantes Y me piro vampiro Vale Esto sabemos como funciona Le damos aquí De verdad que me molesta mucho Que me escuchéis de esta forma En plan Con una voz muy nasal Pero es que no me queda otra Estoy malito Pero igualmente Quiero grabar este episodio Porque tenía unas ganas tremendas De comenzar la historia de Claire Y además ayer fue muy apoyado el vídeo Así que bueno ¡Uy! No dispares ¡Al suelo! ¡Sí! Hay que salir de aquí ¿Estás bien? Sí Eso creo Gracias Ya me las darás Si vivimos Mierda ¡Vamos! ¡Entra! ¡Joder! ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto A ver Esta parte evidentemente La vamos a saltar Pero yo digo que Que una buena O algo interesante Creo que para vosotros Es sencillamente Que de algún modo Veamos todo Prácticamente Por si alguien No quiso ver La historia de Leon Y simplemente se quiere centrar en Claire Y posteriormente Ver la de Leon Que tenga cierto sentido ¿De acuerdo? El que no quite ninguna cinemática Vosotros igualmente La podéis avanzar Sin ningún tipo de problema Esto sí lo saltamos Porque es Simplemente los Los créditos de inicio Y venga Continuamos Atención a todos los ciudadanos Debido a la extensión de la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar refugio En la comisaría de Raccoon City Se les facilitará comida y medicinas Hasta todo el que las necesites Dios mío Qué desastre La comisaría no está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Leon, da marcha atrás ¿Qué? Cleve, sal ¡Sal! ¡Ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Gol! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? no puedo quedarme es peligroso sigue tu te veré en la comisaría uy 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 vale nos vamos echando leches esta vez es Leon el que se queda atrapado y nosotros nos piramos ya sabéis que aquí no tenemos que usar nada de munición voy a seguir jugando exactamente igual que lo hicimos anteriormente os gustó bastante así que creo que la dinámica de juego conveniente sería esa así que avanzamos imagínate que alguien simplemente dice oye vegeta quiero seguir tu historia de Claire y optimizar todo lo que pueda pues también le vamos a mostrar como se hace y con más motivo ahora que sabemos algunos caminos y algunas uepale algunos truquillos para evitar ciertos enemigos tranquilos del autobús mira los niños del colegio uuuh nos vamos hasta luego hermoso sed felices ahí os quedéis que yo me voy estos son los típicos por favor Claire un besito un besito Claire no no chicos no estoy demasiado buena para vosotros vale el caso tenemos aquí la comisaría y entramos aló bueno de momento muchos zombies Claire muchos zombies hay muchos zombies que me acuerdo yo vale tenemos aquí munición perfecto cargamos arma y vamos al segundo piso ha echado un vistacillo ya sabéis que todo esto ahora vamos a ir a toda leche es que en cierto modo me gusta porque va a ser como jugarlo poder echar un vistazo a cosas que antes iba con atención especial y ahora pues voy a ir un poquito más tranquilito hasta que lleguemos a los puntos en los cuales evidentemente sea la historia nueva esto por aquí de hecho ya sabéis que con el personaje de Claire hay zonas o salas en las cuales no pudimos entrar con Leon básicamente porque la llave de Claire creo que es el corazón y de Leon es el trébol entonces las salas del trébol las hemos visto y las del corazón no importante también estas cajas ahora mismo sabríamos la combinación lo que pasa que voy a intentar seguir la linealidad de la historia y abrirla cuando encontremos la forma de llegar a que a ese código vale para mi sería más sencillo lo abro ahora y ya está pero yo creo que estaría bonito el jugarlo de nuevo pero si teniendo en cuenta el como hacer los puzzles de nada me sirve que a lo mejor alguien lo quiera seguir como tutorial este vídeo y directamente yo abra eso y diga al tío ¿y por qué abre eso de esa forma? ¿sabes? ¿cómo ha llegado a esa conclusión? evidentemente porque lo hemos jugado antes pero bueno haremos alusión eso sí a cosas que ya han sucedido han sucedido que hoy no se hablar por aquí no se puede pasar y de momento tendríamos ya todo lo que hay en esta zona ¿vale? así que bajamos guardamos partida no hay necesidad yo creo que esta parte es demasiado sencilla pero bueno vamos a echar un vistazo al portátil y ya vamos viendo ah bueno claro en la caja se supone que tendremos también la pistola de la edición especial exactamente la samurai edge pero vamos a ir con esta ¿vale? dejamos la llave dejamos esto y dejamos esto y le dije vegeta no te van a morder ni me van a tocar veamos el portátil vamos Chris ¿dónde estás? joder dentro también hay David Marvin ¿me oís? hay una salida está aquí muchacho huye mientras puedas porque te vas a quedar sin piernas vale entonces de momento guardamos partida fijaos tenemos todo lo que ya hicimos anteriormente y empezamos a guardar aquí venga vamos para allá de verdad que ya os digo que el juego está súper bien habrá gente que pues tal vez no le interese y por eso os pido que aquellos que les interese esta historia apoyen la serie porque si no sinceramente pues la doy por concluida y listo lo que pasa que al menos quería probar un poquito como era con Claire y ojalá os os molase porque ya os digo que hay muchas cosas nuevas lo que pasa que sí que es cierto que este principio es que es exactamente igual porque en cierto modo el juego lo usa como tutorial bueno pues aquí estamos ala aquí tenemos los fusibles que de momento no podemos colocar hasta que tengamos las cizallas esta puerta no se abre esto es que es igual 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 algún susto capaz de que me lleve todavía fíjate que le he pasado esto ya una vez pero vamos mucho más deprisa si aquí teníamos munición gracias hermoso perfecto 23 balas a ver la chica también creo que Claire si no me equivoco os acordáis del escritorio este donde conseguimos más adelante vamos a encender las luces en este escritorio más adelante conseguimos algo secreto que había tras desvelar unas fotos es que de verdad que no sé los puzzles el juego en sí 10 de 10 la gente le estaba encantando y de hecho las puntuaciones que le disteis al finalizar la historia de Leon eran espectaculares porque de verdad que es una historia muy buena y el mejor remake que he visto de ningún juego vale por aquí despejadillo tenemos los baños echamos un vistacito low es que todavía a nada que solo añadan un solo zombie diferente me la lían me la lían y me asusto vale vamos bien por aquí despejado y creo que había munición aquí a la derecha puede ser no me sonaba que aquí había algo más pero no es el caso venga seguimos con mucho voy a ello aquí las cizallas de momento no las tenemos pero bueno esto es posterior al helicóptero ya voy ya voy por aquí nada a ver hermoso la pantalla del mapa no solo te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato en ella vale si básicamente si nos hemos saltado algo de momento no nos hemos saltado nada y estamos en el cuarto del vigilante estoy aquí la persiana rápido rápido súbela dame la mano ayuda espera dame la otra mano está bien te tengo bueno pues con este cuaderno podemos ver cuáles son los los puzzles a hacer que si no me equivoco parece ser que no cambian es decir podríamos conseguir los medallones ya pero bueno en fin lo estáis viendo aquí sin más ahora cuidadito abre la puerta guapi ahí estamos dale dale moreno entra sea usted bienvenido que feo es dos no 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 y tres aquí se necesitan más que sean cuatro escucha cuatro balas una más por aquí no era vale venid para acá aquí os espero abre la puerta vení siéntate cerca que tus ojos me cuentan que te han visto llorar uy quien es no están invitados caballo vale hombre las tres mellizas un dos tres tres un dos tres vegeta se pira vale nos vamos y por aquí a la izquierda ya lo sabíamos pero por si las moscas bueno pues zona sencillita sin más haber conociéndolo está claro que que pues no tiene mayor misterio vaya toma ¿estás bien? si se acabó por ahora Marvin Branagh gracias se ve que alguien te ha enseñado bien si puedo arreglarme la sola vamos nadie sabe cómo empezó hay muchas teorías pero lo que es seguro es que este sitio está plagado de zombies si me he dado cuenta no la pierdas por si acaso no voy a quedarme mucho me iré cuando encuentre a Chris ¿eres hermana de Chris? si ¿por qué? ¿sabes dónde está? está de vacaciones en Europa desde hace semanas ¿vacaciones? eso eso es genial pues te diré más parece que hay una salida a través de este pasaje bien eh deberíamos ir a un hospital oh no olvídame puedo cuidarme solo no no seas ridículo necesitas ayuda escucha Claire ponte a salvo para que puedas ver a tu hermano toma lo necesitarás no vas a necesitarlo ten cuidado si ves a una de esas cosas no importa quienes fueran no dudes acaba con ellos o corre aquí ya hemos visto un pequeño cambio si os fijáis con el tema del hermano etcétera ¿sabes? y ha cambiado lo que decía Marvin vale tenemos cuchillo perfecto y con esto podemos acceder por la puerta que estaba anteriormente sellada que sería justo la de allí a la izquierda vale así que venga por partes guardamos objetos esto lo guardo esto lo equipo aquí y no sé si tal vez me salte alguna cosilla por esta zona parece ser que no pues tenemos que ir por la izquierda no hay más así que avanzamos en el momento lo estamos haciendo bien yo digo que me gusta todo esto porque es como jugarlo pero en cierto modo decir voy un pelín sobraete ahora igual pillamos ¿sabes? con la tontería pero en el momento me siento a gusto me siento feliz y contento así que avanzamos con nuestra queridísima Claire Claire perfecto 30 balas uh y la planta que no se me olvide vale es más la planta la voy a dejar en el cofre diréis vegeta todo lo que podamos llevar de inventario adicional bienvenido sea el cuchillo sí que es importante que por ejemplo prácticamente no ay madre mía los mocos no lo solía llevar durante la aventura de Leon y me di cuenta casi al final sabes por así decirlo que los ataques cara a cara es casi fundamental el cuchillo y no sale a cuenta haría el chiste de la muela pero lo he hecho ya tres veces sabes con esta así que vamos a evitarlo sigamos aquí a la derecha tenemos la sala del trébol pasamos y de hecho no creo que con Claire se pueda abrir y seguimos por el único camino posible que susto leches calla 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 candaloso aquí había munición efectivamente perfecto y ya está ah no 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 de hecho os acordáis en esta zona en concreto bueno esto lo podéis leer tranquilamente vosotros lo avanzo así perfecto en esta zona se nos olvidó con Leon este mapita que bueno pues ya ya lo tenemos ahí se supone que entrará la muchacha y subimos perfecto perfecto lo tenemos dominado esto parece en plan speed running sabes pro player y más munición 42 uff nos sobra este no es necesario dispararlo si no queréis así que podéis seguir que más adelante nos encontraremos con él bueno es más es posible que venga ahora pero a ver tenemos esto pólvora perfecto combinación de munición y aquí como se usa la pólvora uh os acordáis atrás perfecto muchacho listo acordaos de esto viene el otro uno dos uh nos lo hemos cepillado acordaos que aquí teníamos una combinación que esta si la podemos hacer ya primera tarea del novato hay que buscar las iniciales y evidentemente teníamos que mirar los cartelitos la M R y ahí la G venimos aquí perfecto y la G abrimos el primero y ahora para el segundo mismo proceso la D la E y el último que no sé dónde está pues ahora probamos a ver venimos aquí MD a ver no, 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 no un segundito D perdón vale Bueno, es al contrario Es D, E Y la última ir probando O, N, ya está Vale, pues abrimos Y tenemos La velo, bueno, mira La primera pieza para nuestro arma La combinamos Y ahí lo llevas, mochuelito Aquí tenemos caja fuerte Que de momento no tenemos la combinación A ver si la tenemos, pero no la vamos a usar Porque se supone que no habríamos Averiguado como abrirla Así que seguimos nuestro camino Que sí, que igual lo podríamos hacer ya Pero, no, le da su toque hacerlo De este modo Aquí interactuamos, nada, y nos piramos Sabemos que justo enfrente está la armería Todos estos ya están muertos No, abrimos, no, tenemos un tío atrás Combinamos Por mí no te levanten, muchacho Vale, y nos vamos a la armería que está justo enfrente Ala, apañao Bueno, aquí tenemos diferentes taquillas Las cuales necesitamos, eh, piezas ¿Qué es esto? Iiii Vale, cositas diferentes Como ya os dije Abre, abre, abre Encandaloso Ya está Toma Toma De momento No hemos fallado ni una sola bala Si que me da la sensación de que tardan un pelín más en morir Con la chica Vale Las teclas que os he comentado Y en principio Podríamos abrir, eh, si no me equivoco Todo lo que no tenga el 3 y el 2 Entonces, esta tiene 3 Esta tiene 8 Es más el 8 Ya se puede abrir 208 Vaya, tiene 2 Un segundito Que tenemos otro invitado Pase usted, caballero Pero si es el de antes Toma Hijo mío Ya está Ya está Ahí te mueras para siempre 1-0 1-0-3 Pues 1-0-6 Sí Y 1-0-9 1-0-3 1-0-9 Vale 1-0-9 Solo Vale 1-0-3 No Perfecto Una lista El 2 Entonces es el 2 y el 3 Atrás Vale El 2 y el 3 3 5 Nada El 2 y el 3 Vale El 6 también podemos abrirla Esto por aquí 1-0-6 No sé si hay cambio en esto 1-0-6 1-0-6 Que ahora empalmaremos Con lo que viene siendo La zona de las fotografías Atrás Atrás Venimos aquí Y listo Perfecto Lo guardamos Y tendríamos más o menos todo Necesitamos evidentemente La La otra tarjeta Para abrir 2-0-8 Nada Para abrir la zona más fuerte Para las armas Pero de momento ya estaría Ya sabéis que ahora No voy a escatimar tantísimo En munición En cuanto a lo mejor Eh Tema de ¿Cómo se llama esto? El tema de la pista La pistola Porque sabemos que luego Nos sobra a niveles insospechados Aquí si no me equivoco Exacto Teníamos un tablón Y deprisa Nos venimos aquí Quieto, 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 quieto Por mi Quédate ahí Hermoso Y ahora Y ahora Nos llevamos esto Ala Apañado Perfecto Si señores Si señores Taquillas Más munición 49 Prácticamente ya tenemos las 60 Nada más comenzar Y encima Y encima podríamos hacer las combinaciones Aquí Como combinar las hierbas Las combinaciones de la pólvora Encendemos luz Y bueno Pues zona segura Donde guardar Hasta aquí La verdad que creo que no habíamos avanzado tan bien Vale Guardamos esto Y esto Ordenamos Y listo Y ahora venimos a este lado Y ya esto para Terminar de empalmar a lo bestia Usamos Y tenemos la foto Que nos dice Que tenemos una especie de báculo En una mano Un libro en la otra Y con esto ya sabemos Que conseguimos el báculo Esto Pues ya está Y esta planta me la llevo Ala Primera combinación Que podríamos hacer La guardamos Ya sabemos que las combinaciones Es para el final Si queremos Si acaso Y tampoco te creas Vale Pues guardamos Aquí mismo Si Un segundito Perdonadme de verdad Que es que me fastidia más por vosotros Que por mi El hecho de que me escuchéis de esta forma De que parezco tontito hablando ¿Sabes? Con la bonda sale esta Como si tuviese La nariz súper taponada Que es el caso Evidentemente Pero Me da coraje por vosotros Macho Vale Más munición Que sobra Por ahí sé que Está bajando un tío Y aquí cuidadito Si Si Ni me asustas Vale Esto No me acuerdo De momento Cuál es la combinación De hecho es que no me acuerdo ¡Uh! Granadas ignias Tenemos otro tipo de munición Evidentemente Como tenemos otro tipo de armas Pues es lo que hay Y la caja fuerte portátil Que veremos que hay aquí Si es lo mismo que Que con Leon Cosa que comprobaremos ahora Vale y ya está Por ahí no se puede pasar Hasta que tengamos La válvula Que abre esto Entonces Vamos a examinar con detalle Esta caja fuerte Y al lío A ver Entonces es esta Vaya sería Perdón Esta 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 No Esta Vale Sería esta Esta Perdón Esta Y esta Perfecto Nada Vale Ok Entonces sería Esta 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 Perdón Esta Ahí estamos Perfecto No sé si luego Sería esta luego Vale Y derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si Tenía un cincuenta por ciento Ay señor Esto 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 Y ya está Perfecto Ahí lo llevas Abierto Que me das Hermoso mío Una de las teclas Ala Apañao Bueno Pues perfecto Con esta tecla Ya podemos ir al principio Por aquí Podríamos volver a la armería Estamos al lado de hecho Así que aprovechamos situación Si parte los cristales Pero ahí se supone que no pasaría Y tenemos la tecla Vale Nosotros elegimos Si la nueve Bueno la dos y la tres Es evidente que no La nueve La ocho Bueno la dos nos abriría esto La dos nos abre uno Y la dos nos abre también Dos Y ya está Vale la dos nos abre dos Y la tres una Así que la dos La colocamos en el espacio Dos Lo más inteligente Perfecto Uno cero dos Por un lado Uno cero Dos Ya está Y luego la otra Era Eh Ta 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 Dos cero ocho Venimos aquí Y dos cero ocho Oye Así da gusto De verdad que lo digo Que así da gusto Eh Avanzar en el juego Abrimos Ala Municione Para mi Y necesito esto también Que me lo llevo Uy perdón Esto de aquí Que me lo llevo Y más Más munición Cuatro en total Y ahora vemos como se usa eso En cuanto consigamos la tarjeta O la llave maestra Y ahora subimos Subimos escaleras Hemos investigado La sala del baño Si Pues nos quedaría Seguir subiendo Sin más Ahora mismo tampoco hay Mayor misterio Por aquí despejar Ah no 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 Miento Se me ha olvidado una planta Que creo que había aquí a la izquierda O la he cogido Bueno mira Vaya Bueno escucha Ni te quería disparar Y al final Me has hecho gastar Dos balas Vale Muerto para siempre Cuando suena Están muertos Aquí está Y merece la pena Vale Por dos balas Ay tío Mira que no llevo fallo ninguna Es una tontería Sabes Es decir Pero bueno me gusta Siempre optimizar al máximo No hayamos fallo Ni una sola bala Vale Y aquí Bueno más munición 55 Técnicamente serían 57 Esto no se puede abrir Sin la combinación Que la sabemos Pero bueno Que podría haber en el vídeo Y ya está Y tenemos la llave esta Y tenemos la llave esta Que nos viene genial De picas Porque ya podemos abrir la puerta Para ir Bueno de la biblioteca ¿Os acordáis? De la biblioteca Y del segundo piso De la ¿Qué es eso? Que susto leches Aquí todavía no aparecen los Likers ¿Vale? Eso es más adelante El bendito Likers Me ha asustado con la tontería Mira Y aquí nos dicen un poquito La guía de los Likers ¿Vale? Son ciegos Pero su ídolo compensa con creces Así que en cuanto le veamos Tenemos que ir lentamente Aunque ya sabéis Que a veces tampoco funciona Ir lento Porque te lo encuentras de frente Y te la liga Vale Por aquí ya está Esto que es Pólvora Que esta pólvora de hecho Combinado Ay perdón Combinamos ya Combinamos con esto Perfecto Y aquí Me lo llevo Tabloncito Y aquí fue donde nos lo dejamos Esta pólvora Me la dejé con Leon Son tonterías varias Pero bueno Simplemente para que Para que veáis Que ahora sí que estamos Haciéndolo bien Al 110% Y tenemos La primera parte Para tener más espacio En el inventario Garabatos de alguien Perfecto El C4 Como se detona Necesitamos Detonador Y a su vez también Son dos piezas Que se precisan Para detonar este C4 Y con ello Conseguiremos El puzzle Vale Que todavía no me he puesto Con el tema de los puzzles Pero ahora Será el primero Que vayamos a hacer Tranquilista Este usted Vale Y ya está Listo Estamos en la biblioteca Camino por la derecha No se puede En esta zona en concreto Quise escatimar en balas Y luego realmente Nos tenemos que enfrentar A ellos Así que cuanto más débiles estén O si nos podemos llevar Alguno por delante Bienvenido sea Aquí a la izquierda La puerta Para hacer Lo que viene siendo El acertijo El puzzle El mapa superior De la comisaría Lo tenemos Aquí había polvorilla La tenemos Esta puerta No podemos acceder De momento Y aquí La primera combinación Del día Que para ello Vamos a echar un vistazo Al principio A ver Cuaderno de agente Esto es el león Se necesita león Cosa extraña Bueno León, hojitas Pájaro Ah no Es el unicornio Calla Vale Entonces el unicornio Es Partido Escarabajo Vasija Partido Escarabajo Vasija Partido Escarabajo Y vasija Si Pues ya está Muy sencillo Ala La primera parte Del medallón Y ya con esto Nos vamos Aunque seguramente Quieran entrar Hasta luego Aquí tengo el libro Ahora venimos a por él Y aquí ya podemos abrir Esta puerta Vale Listo Genial De momento No nos hemos llevado Ni un solo bocado Así que bien Perfecto Y bajamos Ahora venimos a hacer Este puzzle Para el siguiente medallón Y cinemática Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy Creo Nuevo Ya me sonaba Puedes llegar a esa entrada Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Bueno Ese sería el camino principal Pero ya sabemos Que atrás Nos hemos dejado Algunas cosillas Así que por partes Bueno Colocamos aquí El medallón Del Vale Perfecto Del unicornio Primera bajadita Perfecto Ahí tenemos el ascensor Vale Efectivamente Que ahí hay una salida Y dejamos Unos cuantos Objetitos A ver Guardo esto Guardo esto 60 de munición No es necesaria Esto también Y esto aquí Esto Aquí está bien Esto por aquí Y esto por acá Listo Ahora Ordenamos inventario Ya está Y guardamos partida De momento Estamos haciéndolo genial Y lo voy a guardar Por aquí Sí Perfecto Me suena un poco Voy a perder peso Solo con los mocos Que me estoy quitando Y ahora Tenemos Varios caminos Opcionales El primero Conseguir el libro Que está aquí Ah bueno Espera Claro Usamos Que absurdo Si antes la he usado Ah no 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 Por ahí No he ido Perdonadme Ahí ahora vamos Pero antes Venimos por este lado Porque creo que Por la izquierda Del camino principal Ahora Luego conseguiremos Vale Esto por aquí Perfecto Luego conseguiremos La tarjeta La tarjeta De la armería Cuchillo Ya está Y esto Si lo consiguiésemos mover Tenemos munición Pero claro Me la voy a jugar Ya que no hemos gastado Nada de curación No Hasta luego Vale Si lo hacemos bien Incluso Podríamos conseguir Una munición Que hay Tras una de las estanterías Que sería esta Te escucho detrás Alguien a mi Me piro Perfecto 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 Hasta luego Vale Ahora si que si Bueno Pues más munición Que conseguimos Sin problema ninguno Y ahora Ahí ha sido un pelín Jugármela Pero bueno Como lo sabíamos Que estaba ahí Simplemente Para llevarla con nosotros Y aquí Ah bueno Aquí es donde antes Claro Si, si, si Vale Simplemente un acceso Mucho más veloz Este se ha levantado La caja fuerte Que no podemos abrir Ya sabéis Justo aquí enfrente Y ya está Vale Pues tenemos Único camino principal Exceptuando Bueno La zona del libro Que por eso hemos conseguido Ya el libro Así que ahora cuando subamos Pues hacemos el puzzle Del león Y a su vez también Colocamos el libro En su sitio Y conseguimos el báculo Con el cual conseguir El diamante Para luego abrir la caja A ver A ver Para esto Se precisa De lo siguiente León Hoja Pájaro León Hoja Pájaro León Hoja Y pajarito Perfecto Ya está Dámelo Pa mí pa siempre Me lo guardo Y ale Sigamos pues Vamos pues Ahí Madre mía Claire Que buena estás Ay por cierto Escúchame una cosa Trajes Trajes Que con Claire Tenemos tres trajes Difer Claire militar De igual cual coloque Sabéis que mira La gente juega Con el normal Vegetta No pruebéis los demás Vaya a ser Que me dé una embolia Vale Pues de momento Aquí tenemos otra caja fuerte La cual No sabemos el código Y aunque lo sepamos No lo vamos a poner Y abrimos puerta Vale El camino principal Es por la derecha Acordaos Por ahí Helicóptero Que es estrella Entramos Y aquí Es la parte importante Os acordáis que desvelamos Organizar objetos Vale Organizamos Lo que viene siendo Toda esta zona Eh bueno Perdón Organizamos Eh desvelamos La fotografía Colocamos esto Hacemos la combinación De esto Y el libro Perfecto Y según la fotografía Y va colocado En esta pieza Y de esta forma Esto nos costó En su momento Nos costó Lo suyo Y ahora ya lo hacemos Como si fuese Sabes Algo predefinido En nosotros Un avance progresivo Para más adelante No vamos por la zona Principal Que sería esa Sino que venimos por aquí De hecho se escucha el helicóptero Si os fijáis Y es preferible Que no se estrelle Porque creo que a lo mejor Aparecen menos enemigos No se Simplemente que en mi cabeza Funciona así Vamos a dejar los objetos Que no queramos En el cofre Y vamos en busca Del arma De la armería Marvin Tranquilo Que le estoy petando hoy Macho A niveles insospechados Escucha que de momento Lo estamos clavando Que te cagas Me fastidia Por las dos balas Que hemos fallado Pero si no Habría sido un perfect Que te cagas En las bragas Vale Pues de momento Dejamos La otra Moneda O amuleto Llámalo como quieras Aquí Para el ascensor Y evitamos Consumir un hueco de inventario Y listo Ya está Ahora esto aquí El cuchillo Lo podríamos dejar Uno de los cuchillos Pero bueno Para no perder tiempo Creo que el camino A la armería Sería por esta zona Ni lo voy a mirar Confío en mi mismo Diréis ¿En serio Vegetta? Bueno es más Que leches Disculpadme Tenemos un atajo Que te cagas Que es por aquí Gracias a este atajo Podemos ir justo En frente de la armería Si no me equivoco Porque estamos en el office Si, si, si Lo que tú quieras Tú ahí Quejate de los dolores Si ya sé A mí también me duele Un poco la espalda Tantas horas de vuelo Vale Y atentos chicos Porque es el momento De conseguir El arma Que buscábamos Colocamos esto Ti, ti Y tenemos Y tenemos El lanzado ¿Qué es esto? Granadas ¿No? Parece Un lanzagranadas Efectivamente Este lanzagranadas Es capaz de disparar Granadas de ácido Y de fuego De ácido y de fuego Y podemos cambiar La munición De momento Solo tenemos Un tipo de munición Que será Este Que son Igneas Vale Pues esto Lo cambiamos aquí Esto aquí Y esto aquí Esto aquí Perfecto Y cargamos Munición Solo podemos Llevar Una ¿Algún voluntario Para usarla? Yo me quita Vale Tranquilo Ostras Igual tú quieres Vamos a usarlo Simple por Simple curiosidad Escucha Oye Claire Estás un poquito Chetada Guapa Esto es una barbaridad Si es mejor Que un escopetazo Casi Bueno diría casi Porque A ver El escopetazo Yo he quedado En la cabeza Pero de esto También de una Te lo cepillas Bueno pues ya lo hemos probado Con esto chicos Voy a guardar partida Y el próximo día Continuamos por la zona Del segundo piso De las cizallas Vale Así que guardamos Bueno Ni lo voy a guardar Por aquí voy a dejar Este primer episodio Jugando con Claire De vosotros Dependerá Que continuemos Con la historia de Claire Simplemente Querido subir este primer vídeo Como prueba Si veo que os mola mucho Que os gusta Que queréis que continuemos La historia Si os fijáis Las cinemáticas Exceptuando la de la moto Las demás han sido iguales Lo que pasa Que si que es verdad Que Marvin Nos ha dado un poquito Más de información distinta Cambiado esa cinemática También la de la moto Y más adelante veremos Caminos completamente diferentes Y salas distintas Porque ya sabéis Que con Leon Teníamos acceso a unas Y con Claire Tendremos acceso a otras Así como la historia Y los jefes Al parecer son distintos Y algunas escenas de acción También cambian por completo Así como todas las armas Así que todo esto De vosotros dependerá Que lo traigamos al canal Os vuelvo a decir Lo que os he dicho al principio Disculpad por estar congestionado Me encantaría estar en perfecto estado Para comentar Al 110% Pero igualmente Espero que valoréis El que da igual como esté Que tenéis episodio diario Ya sea de este juego O de otros muchos Que iremos siguiendo al canal Porque la variedad me encanta Y a vosotros En principio veo que también Así que un besazo Muchas gracias Espero que os haya encantado Como lo hemos jugado Que creo que lo hemos clavado Ni un solo mordisco Hemos fallado solo dos balas Cosa que me fastidia un poco Y tenemos el inventario Que estáis viendo a continuación Así que es una muy buena forma De hecho tenemos 60 balas de pistola Es una muy buena forma De seguirlo a nivel tutorial Y estos objetos importantes Así que el próximo día Mañana Si todo sale seguro previsto Pasado mañana como mucho Y si veo que habéis votado Muy positivamente Continuaremos con la historia De Claire Un besazo, un saludo Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!